Llegaron a un canal que les dice la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Moni Vidente contó su versión sobre la madre de Luis Miguel. La astrología cubana reveló que Luisito Rey, padre del cantante, está directamente involucrado con los hechos. Uno de los misterios más grandes que rodea a la vida de Luis Miguel es el paradero de su madre, Marcela Basteri, quien fue vista por última vez a mediados de agosto de 1986 en un aeropuerto italiano. Desde entonces, salvo por unas llamadas telefónicas que hizo a sus familiares, no se sabe nada más de ella. La única certeza que se tiene antes de su desaparición es la decisión tomada por Marcela de huir de su esposo, Luisito Rey, por las infidelidades y las situaciones violentas que se multiplicaban y que cada día eran peor. De acuerdo con el periodista Javier León Herrera, quien realizó una biografía del cantante titulada Luis Miguel, la historia, esto fue en 2018, Marcela no aguantó más, desesperada y asustada por las terribles situaciones que provocaban las peleas con Luisito, harta de la promiscuidad cada vez más intensa y descarada de su pareja, hundida por la manipulación llena de las mentiras de la que era víctima. Sin embargo, una presunta nueva versión de los hechos llegó a través de la astrología cubana Moni Vidente, quien aseguró que en el programa Aquí Contigo, que a Marcela Basteri le arrebató la vida su pareja Luisito Rey. Hay cosas mucho más obscuras que no se miran en la serie de Netflix, que es muy buena, pero no relata toda la crudeza de la realidad. Incluso se dice que Luisito Rey vendía a la mamá, literalmente. Y dice que Luisito Rey le viene arrebatando la vida a la mamá de Luis Miguel por una riña por 20 millones de dólares, por la que termina ahogándola y aventándola a la alberca. Según la versión de la vidente, los hechos tuvieron lugar en España y el conflicto se originó debido a que Marcela quería darle el dinero a su hijo, El Sol, en lugar de a su esposo. Después aseguró que Luisito Rey encubrió el crimen, para después decir que solo fue un accidente, pues la llena de alcohol y la tirada al alberca para decir que solo se ahogó accidentalmente. Moni Vidente también aseguró que Luisito Rey realizó brujería cubana, con el objetivo de que su hijo Luis Miguel consiguiera la fama mundial como cantante. Este hecho, de acuerdo con la astrología cubana, sería causante de la mayoría de las tragedias que han acontecido en la vida del intérprete. La versión de la vidente se une a un sinfín de especulaciones y teorías que se han armado alrededor de la vida de Miki, como le decimos a Luis Miguel, y de como su padre lo llamaba. La única certeza que existe es la última fotografía documentada de Marcela Basteri, la cual fue tomada en agosto de 1986. La actriz y modelo de origen italiano camina de la mano con su hijo menor y se dirige a Madrid para reunirse con su esposo. De acuerdo con Adua Basteri, la tía paterna con quien Marcela se refugió en una localidad de la Toscana, se pudo comunicar con su sobrina poco después de que arribó a España. Nosotros estábamos muy preocupados y por fin llamó, eso fue lo que dijo. Pero esta sería la última conversación que ambas tendrían. De aquella conversación recuerdo perfectamente haber escuchado la voz de Luisito Rey de fondo pidiendo a su hijo Alex que le llevara una maleta. Marcela me dijo que Alex se iba porque él y su hermano pequeño se iban a quedar con su abuela Matilde, la madre de Luisito Rey, agregó Adua Basteri. A partir de entonces no se supo más de Marcela jamás. A mí me pone muy triste tocar este tema, esta historia me parece bastante funesta y es obvio que para nada tuvo un final feliz. Déjame en los comentarios qué piensas tú acerca de este tema y si crees que Moni Vidente está o no está en lo cierto. También si te ha gustado este vídeo dale like y compártelo y no olvides suscribirte para que nos veamos en más vídeos aquí en La Neta TV. Nos vemos pronto, chao. Chau.